Porque somos peruanos y estamos orgullosos de serlo. Somos el motor de este país y avanzamos cada día más y más para salir adelante. Cooperativa Santa Catalina celebra contigo Perú. Solicita tu crédito ya y págalo hasta en 12 meses a una tasa competitiva. Y participe en la campaña Gana Socio 2016. Porque creemos en ti y en tu esfuerzo de ser más grande cada día. ¡Felices fiestas Perú! Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 50 años. Contigo seguimos avanzando.